Estamos en el distrito de Mong Kok, donde supuestamente se realizan las protestas más desorganizadas. La Federación de Estudiantes no tiene tanta influencia aquí. Sin embargo, podemos ver la logística planteada igual que en otras partes de Hong Kong. Primeros auxilios, suministros, comida, etcétera, que los voluntarios traen hasta el lugar. Luego tenemos la segunda parte en esta manifestación, que es la zona donde se hacen los discursos. Allí podemos ver a distintos activistas ofreciendo palabras, reflexiones, etcétera. En esta parte, por supuesto, es la parte donde están los activistas políticos que están haciendo sus recomendaciones. Pero lo último que tenemos es lo más curioso. Tenemos la éfige, la imagen de una deidad china. Estamos hablando de la deidad llamada Guan Yu. Esta deidad es protectora tanto de policías como de mafiosos. Y, por supuesto, se le viene a rendir respetos. Una nota curiosa, quizás, en un punto donde la fe local, o al menos el pensamiento de esta, no deja de estar presente. Diego Laje, CNN, Hong Kong, China. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.